Hola. Buenas. Como habéis visto ahí en el título del vídeo, hoy ha pasado, bueno, cuando estamos grabando esto esta tarde ha pasado algo que teníamos mucha expectación, casi todo el que tiene interés en el mundillo del videojuego, y es que Nintendo por fin ha desvelado su nueva consola, Nintendo Switch, lo que tanto tiempo se la ha estado llamando Nintendo NX. Y bueno, como ya hemos hicimos el vídeo de Wii U y tal, y nos mola en general Nintendo, y casi todas las plataformas, pero bueno, en este caso estamos hablando de Nintendo, vamos a contarle un poquito nuestras impresiones sobre la consola, lo que se ha visto de momento, que hay que tener en cuenta, que es que se ha presentado hoy, cuando se suba el vídeo será ayer. Bueno, se ha presentado hoy, pero ya se conocía de antes, demasiado. Realmente se dijo que había una consola llamada NX hace la tira de tiempo, hace casi un año. No lo decía por eso, pero... Ya sé por lo que te refieres, pero bueno, que lo que es la presentación de la consola se ha visto la consola oficialmente por primera vez hoy, cuando estamos grabando. Hace unas horas. Así que nada, vamos a contar un poquito qué nos parece, nuestra opinión, qué creemos que va a pasar con esa consola, aunque ya te digo que como hay tan poquita información realmente, lo mismo este vídeo, lo vemos dentro de dos meses y decimos por dios que salta de sandeces, dijimos. O no, ¿qué sabe? Así que ahí vamos a contar que nuestro amigo Rekha puede dar su... ¿Quieres empezar tú contando algo? Empieza tú que las portátiles de Nintendo son más copos de trito de tuyo, que esto tiene mucha más pinta de portátil que de sobremesa, por mucho que sea un híbrido. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Nintendo lo ha presentado y la mayoría de la gente pensaba que NX es la sucesora de Wii U, porque Wii U, pobrecita, lleva mucho tiempo... más muerta que viva. De hecho, 3DS es más antigua, lleva más tiempo en el mercado que Wii U, y goza de una salud y un catálogo actualmente bastante más activo que la pobre Wii U. Entonces todo el mundo se pensó que el anuncio de NX iba a ser... Oye, la sucesora de Wii U, la próxima consola de sobremesa de Nintendo. Pero Nintendo ha dicho... Ch, 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 esperarse. ¿Eh? Esto es una consola híbrida. Es a la vez sobremesa y portátil. Es más portátil que sobremesa. Pero exactamente, al verla, desde el principio siempre había rumores de que iba a ser una consola híbrida, pero a verlo la verdad es que es casi más portátil que sobremesa. La verdad es que el concepto está bastante chulo. A mí me gusta. Y sin casi. Sí, casi. A mí el concepto me gusta mucho. La idea de tener tu consola portátil y cuando quieras verlo en grande y cogerlo, ponerle el cacharrito y verlo en la tele, oye, está bien. Yo, personalmente, como persona amante de las consolas portátiles, me encanta jugar en portátil, siempre prefiero jugar en portátil. Sinceramente, creo que el 90% del tiempo que juegue con Switch vaya a jugar en modo portátil. Pero que está bien para un momento en el que diga, mira qué guay juego, voy a poner solo a los amigos. Claro, lo pone en la tele y lo ve todo el mundo. Está bien. La verdad es que es una buena idea. Lo que es el concepto de la consola en sí, me mola. El diseño, sinceramente, a mí me recuerda a una consolita de los chinos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta la idea que han tenido del tema de sacar los mandos, volver a ponerlos, que sea más bien como una especie de transformer de Lego, tampoco puedes cuidar mucho el diseño con eso. La funcionalidad, la funcionalidad tiene que primar lo que es el funcionamiento del cacharro y luego ya si eso lo pone bonito. Y bueno, no está mal. Que veremos a ver cómo funciona. Por lo que se ve en el vídeo de presentación, tiene la pantallita, aquí le pone... No, 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 decía por eso. Ya, ya, pero yo lo explico porque no haya visto el vídeo, que seguro que lo había visto todo el mundo, pero bueno, así rellenamos espacio. La pantallita es una cosita así. Como una especie de móvil. Ahí está, es como una especie de tablet. Y aquí tiene un slot y aquí otro y aquí le pone como una especie de orejita y aquí otra, que aquí es una joypa, o sea, el tal, y una crucetita que no es realmente una cruceta porque está separado como si fueran los cuatro botones X, A, B, Y, de toda la vida de Dios, pero no pone las letras, simplemente puntitos. Y en el otro lado, igual, aquí sí están los botones y abajo está el pad. Y un micro direccional que viene a ser una cosa así. Eso es. Me quejaba yo de la cruceta del mando de Gamecube por pequeña. En fin, pues este, al lado de este, la del mando de Gamecube parece Godzilla. Entonces, no sé qué pretenden jugar con eso, pero imaginaos un juego de lucha con eso. Que vas a jugar con un palillo apretando la cruceta porque es que no da para mucho más. Pues más o menos como el de la PSP, chiquitito. Bueno, vamos, que tampoco se ha visto el tamaño del cacharro. Se ha visto el vídeo y bueno, pero lo mismo cuando lo encuentras en la mano es considerable. Es una cosita así y el pad es un poquito más grande. Viendo el tamaño de los botones, no creo. En fin, más cosas. Más cosas, más cosas que va a decir. A mí me resulta llamativo eso, que no tenga la cruceta típica de Nintendo porque Nintendo siempre ha sido muy constante con sus crucetas. Desde Game Boy, desde NES, siempre ha utilizado su tipo de cruceta en todo. Otras consolas de la competencia han intentado sacar sus crucetas propias diferentes para, digamos, rivalizar con las de Nintendo, pero Nintendo siempre ha mantenido su diseño clásico, es una especie de seña de identidad y aquí se la han cargado. Esto es otra cosa distinta. Mejor o peor, habrá que verlo, pero es distinta, totalmente. ¿Qué más me va a decir? Ah, si los manditos se sacan, la orejita está que dicho, puede o jugar con la orejita puesta, o jugar con la portátil. Reduce, reduce, no tan ancho, reduce bastante el tamaño de las manos, es una cosa así. Yo creo que va a ser grande. No, se ve muy pequeñito, son mandos tipo Fabicon Mini. Que es que sí, pero yo digo lo que es el cacharro entero con la pantalla puesta. Sí, el cacharro, sí. El cacharro entero con la pantalla puesta, yo creo que va a ser una cosa así, más o menos. Buena cosa, tiene la orejita, el mandito, que puede jugar en la tele, si quiere, puede jugar con un Wii Controller Pro propio de la Switch, se llama Switch Pro Controller, que habrá que ver si el Pro Controller de Wii U sirve. Conociendo a Nintendo seguramente no, para hacernos volver a pasar por caja, pero ya, a lo mejor sí hay suerte. Yo creo que nos va a hacer volver a pasar por caja porque Nintendo es así. Pero bueno, puedes jugar con eso, puedes coger las dos orejitas, clascarlas en un cachijito de plástico y jugar así, como si estuvieras jugando así, pero sin la pantalla del medio, así con un mando así a lo redondo. No parece muy cómodo porque vas a jugar así, con las manos así. Yo he visto gente diciendo que así, en ese modo, otra forma, recuerda un mando de trincas, pero a mí sinceramente no me lo recuerda. ¿Es el que piensa que eso no ha usado un mando de trincas? A mí no me lo recuerda, sinceramente. Yo lo veo y sinceramente casi que me recuerda más a lo de la guía, que también, también con muchos pelos, pero bueno, tampoco. Y luego está... piezas de plástico intermedia podría ser un poquito más ancha. Luego está el tema de coger las orejitas por separado, se llaman Joy-Con, les han puesto nombre y jugar con ellas, dos personas, digamos dos mandos, pero es que es una cosita así, que eso es diminuto, yo no sé cómo va a jugar alguien solo con eso. Como los mandos de la Game & Watch, aquellos que se sacaban. Pero muy, muy pequeñito, eso tiene que ser un poquito incómodo. Pero vamos, como te da otras opciones de control, pues vale. Y como ya te digo, yo personalmente casi que el 90% voy a jugar en plan portátil yo solita, en plan autista, pues me da igual. ¿Vale? ¿Qué más decir? Lo que es la consola en sí, no han dicho especificaciones y tal, pero se filtraron hace un gollón de tiempo porque de la NX... Que se ha filtrado todo. Exactamente. Todo. Lleva un montón de tiempo soltando rumores y muchos han terminado siendo ciertos. Muchas cosas. En general, se filtraron especificaciones, se filtró el diseño, se filtró que iba a ser con un mando que se podían quitar, se filtró que iba a ser de cartuchos, que eso es A, B, A, B. A mí eso es algo que me repatea un poco porque se le dio mucho bombo a Nintendo vuelve a los cartuchos, por fin, los cartuchos, como en mi infancia. A de arma de cáncero. Cartuchos. ¿Tú qué te pensabas? ¿Que iban a meterle un cartucho como los de Nintendo 64 o los de Game Boy? Cartuchos no se han ido. Nunca. Lo que utiliza DS, lo que utiliza 3DS, lo que utiliza Vita, son como unas tarjetitas, ¿verdad? Es lo que tiene esto. Es igual. Si lo de estos cartuchos, lo de antes también es cartucho. De hecho, eso es lo que se llama el cartucho del juego o de lo que sea. No la tarjeta. Son cartuchos. Los cartuchos no se han perdido. En las portátiles, siempre ha habido cartuchos. La única portátil que no ha tenido cartuchos ha sido la PSP. Así que no me vengas ahora con la vuelta de los cartuchos, Nintendo lo ha vuelto a hacer, la nostalgia, porque qué nostalgia. Si es algo que han tenido todas las consolas y no han dejado de tenerlo nunca. ¿Vale? Así que vale. La Switch, el formato físico es con cartuchitos, con tarjetitas. De hecho, lo poquito que se ha visto son muy parecidas a las de Vita. Por mí, bien, porque en una portátil, tal y como se pudo comprueba con PSP, con discos dan bastantes problemillas porque nada, que las muevas altas y se pueden rayar y... Un coñazo. La tarjeta, los cartuchos, formato físico, con pequeños discos de estado sólido, de puta madre. Así es como tienen que ser las cosas. Por mí, bien. ¿Qué más se ha visto? Catálogo. Lo poquito que se ha visto en el trailer es... Poquito. Se ha visto Mario, se ha visto Mario Kart, se ha visto, por supuesto, el Zelda, que ya estaba confirmado, el Breath of the Wild, se ha visto el Skyrim, se ha visto un Splatoon, se ha visto el NVA 2K, o el NVA Live, no sé, un NVA. Bueno, también se ha visto, han enseñado una pantallita con los loguitos de todas las compañías que van a dar apoyo a la Switch desde el principio. Como hacen con todas las consolas siempre que las denuncian. Siempre, siempre. Pero con una diferencia, y es que cuando enseñaron Wii U, los logos eran... 5, 6, y aquí la pantalla está bastante más abarrota. ¿Qué significa eso? Significa que Nintendo va a acabar con el problema de la third party que ha tenido con Wii U. Lo está intentando. Que eso luego se vaya a reflejar a lo largo de la vida de la consola es otro tema, porque lo que puede pasar es igual que pasó con Wii U, que cuando se lanzó la consola, estaba el que si Ubisoft y tal, o que contentos vamos a sacar juegos exclusivos, sacaron el zombie U y tal, y bien, le dan apoyo. El problema es que cuando ven que no venden dejan de darle apoyo. Veremos a ver si esta vez va la vencía y todas esas compañías que han anunciado desde el principio que le van a dar apoyo, mantienen el apoyo. No solo sacan juegos en el primer año de la consola o los primeros dos años, luego dicen no, no, Switch no vale para nada y pasan. ¿Qué diferencia veo yo con esto respecto entre Wii U y Switch o 3DS? Precisamente es eso, que esto digamos que es más heredero de 3DS que de Wii U. Y eso da confianza a los desarrolladores porque 3DS, aunque no repitió el éxito de Nintendo DS, sí que ha vendido bastante bien y se ha mantenido bastante sana durante toda su vida. Tiene una vida bastante larga de momento para ser una portátil. Así que le puede ir bastante bien y por ahí se puede escapar. El problema yo veo principalmente que es que Nintendo la está vendiendo como una sobremesa, como la sucesora de Wii U o al menos la gente piensa, no tanto propia Nintendo sino digamos en el colectivo general se piensa que esto es la sucesora de Wii U pero es que no lo es. No lo es que esto se ve que digamos es una manera de salir al paso de Nintendo. A ver. Cuéntalo tú. Déjame hablar un poquito hija. Cuéntalo tú. Que es que te ves una cámara y te vuelves loca. Me encanta una cámara. A ver, Nintendo... Para los que nos dicen es que Ashley nunca sale y ¿por qué no sale más? Pues por esto porque me encanta la cámara y lo absorbo todo. Bueno, por eso me da pereza vestirme. Pero vale. Sí. ¿Ya puedo? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. Vale. Nintendo lo que ha hecho es básicamente Nintendo ha visto un hueco vacío un hueco libre y se ha metido ahí. ¿Qué hueco vacío es? El que han quedado dentro de las consolas portátiles. Pues Sony ya ha dicho que se acabó. Que ellos no van a sacar más después de Vita que se acabaron los portátiles para ellos. Microsoft no tiene interés ninguno y nadie más parece interesante sacar consolas portátiles porque ya las da perdidas frente a los móviles y los tablets o lo que sea. Nintendo yo creo que ha visto que todavía hay mucha gente que no se anima a jugar con móviles exitables que todavía hay un mercado importante para portátiles. Ahí está 3DS o que por lo menos ellos consiguen éxito en consolas portátiles y han dicho ahí. Y esto es la sucesora de 3DS esto es una consola portátil. Lo que pasa es que tiene la función de poder verla en la tele. O sea, pensad no penséis en una consola que realmente sea portátil y sobremesa porque no. Es realmente una consola portátil que tiene la función de poder verse en la tele. Como por ejemplo tenía PSP o NOMA no tiene ningún misterio más. Entonces es un movimiento acertado. Digamos que no le quedaba otra. Era la opción más lógica dentro de las consolas porque otra alternativa habría sido directamente dejar de hacer consolas. De hecho veremos a ver si no es la última. Pero el movimiento era claro. Y una cosa que ya podemos tener casi por seguro es que Wii U es la última consola de sobremesa de Nintendo. solo de sobremesa Wii U va a ser la última. No creo yo que saquen ya ninguna más después de esto. A no ser que les vaya muy bien y se quieran arriesgar en un futuro pero de momento se acabó. En fin síguete un poquito más si quieres que te veo ahí ansiosa. Es que yo no me acuerdo de lo que estaba contando antes. De acuerdo. Me invento cualquier cosa. Que lo que hablábamos antes de las especificaciones Nintendo no ha dicho todavía nada pero se filtraron cuando esta chica Emily no me acuerdo una chica que es insider que cuenta bastantes cosas y tal ella dijo que hoy iban a presentarlo y acertó y hace tiempo dio una lista de especificaciones de NX y lo que dijo bueno la verdad es que para una portátil está bien pero para una sobremesa pero vamos como es una portátil pues está bien un poco menos potente que Xbox One tiene 32 GB de memoria interna la batería por lo visto es bastante flojita y algo muy interesante que además lo han ratificado otros insiders y prácticamente ya prácticamente está confirmado falta que lo diga Nintendo que es región free cosa que es estupendo porque 3DS no fue región free fue la primera portátil de Nintendo que no es región free y la sobremesa nunca lo ha decido y la verdad es que es una putada porque hay un montón de juegos que han salido en Japón han salido en América han salido en Europa y gente de otros territorios quiere jugarlo y no puede y nunca los terminan sacando por ejemplo como nos ha pasado a los fans de The Hattorney que no nos han sacado el The Yakuza Saiban Great The Yakuza Saiban Great The Hattorney no nos han sacado de Japón o como puede pasar con tantos juegos en general y es una tontería porque si simplemente importas el juego lo juegas en tu consola europea o americana o de donde sea y ya está y a Nintendo realmente no deberían importarle tanto los cambios de región así han tenido tantos problemas que han tardado tanto en traer algunos juegos o algunos problemas de localizaciones que han tenido que se hubieran solucionado si fuese sido a region free pero en fin aquí parece que que han espabilado al fin han dado un paso atrás en eso y es algo positivo por lo que se dice en materia de potencia es evidentemente más potente que una Vita también sería más potente que una Wii U tampoco es muy difícil pero menos que una One es decir también menos que una Play 4 entonces bueno dices como portátil eso está bien es lo que decía Ashley está muy bien como portátil y más teniendo en cuenta que tampoco no va a haber respuesta por parte de eso ni sacando una más potente o lo que sea pues está bien esa es la consola portátil que tendremos de aquí en adelante la porque ya no habrá más digamos que Nintendo vuelve a la época de Game Boy Color y Game Boy Color que prácticamente estaban solos bueno incluso más porque entonces alguna competencia tenían todavía pero han vuelto a eso a las portátiles donde son fuertes ¿qué es lo que pasa con esta potencia? pues bueno en la pantalla están diciendo he visto por ahí que va 720 una resolución de 720 es bastante posible que cuando la pongáis en la tele vaya 720 y tire de reescalado tanto que se hablará de las resoluciones y los FPS y demás cuando porten juegos de Play 4 y de One a este sistema se va a notar dices bueno vale es que te la puedes llevar a cualquier sitio no es lo mismo compensa pero tenerlo en cuenta porque cuando penséis en ella como consola de sobremesa probablemente se os quede corta por eso yo digo que os pongáis el chip de que es una portátil y no una sobremesa es decir eso es importante tener en cuenta que es una portátil si os ponéis a pensar en ella como una sobremesa es un descalabro es un desastre pero portátil está bastante bien y yo desde por lo menos desde un punto de vista me gusta podría haber sido mejor quizás la verdad la verdad es que cuando vi el trailer de presentación y a Raka le pasó lo mismo me quedé un poco fría en plan ya está es que ya se había visto o sea yo lo que no entiendo es para qué he esperado tanto Nintendo a sacarla a enseñarla si ya se sabía todo no es que nada de lo que ha salido en el trailer es nuevo porque todo se había filtrado se habían filtrado los diseños se había filtrado el concepto de portátil y sobremesa ya se había filtrado todo incluso estaba dado por hecho que iba a venir con un Mario o sea es que prácticamente ni en juegos entonces lo suyo hubiera sido alguna sorpresa algún tipo de sorpresa algo que digas mira pues el cacharro hace algo que no me esperaba pero no y no solo eso sino que todavía quedan muchas incógnitas por ejemplo el precio no se ha dicho todavía y eso es muy importante porque como esta consola cueste más de 300 euros y un precio bajo lo necesita y mucho lo necesita bastante porque no está Nintendo para permitirse bajas ventas pero este sistema necesita que el sistema se venda mucho desde un primer momento para que haya apoyo de las compañías y de todo el mundo de nada le sirve a Nintendo sacarla a 400 euros y y comérsela aquí se la juegan todas además les vale jugársela un poquito y sacar la barata porque si no va a ser complicado y de momento de precio no han dicho nada y otra incógnita que me queda porque bueno yo lo que es la consola bueno la veo bien ya digo que es lo que tenía que ver he hecho de menos algunas sorpresas algo de eso porque ya se había filtrado todo y no entiendo por qué han esperado tanto pero bueno es que no hay otra portátil es o eso o un móvil o un tablet no hay más y yo de jugar en móviles en tablet no soy mucho entonces esa va a ser mi portátil futura cuando 3D se pasa mejor vida que ya le queda nada y bueno Vita ya sabemos cómo está entonces pues bueno yo lo veo bien porque va a llenar ese hueco y nos va a venir bien a todos además pues mire pues tener ahí versiones portátiles de juegos de ahora pues yo creo que está bien pero le veo fallos le veo fallos para empezar no sé yo el tema de retrocompatibilidad cómo lo están manejando porque no se ha visto absolutamente nada de ranuras de 3DS no se ve que vaya a ser retrocompatible con 3DS porque sólo tiene una pantalla eso es una cosa importante ni siquiera se ha mostrado si la pantalla es táctil se supone que es táctil pero es que no se ha visto Stilus y no se ha visto nada que haga pensar que no va a ser una pantalla táctil 3D no tiene pero bueno 3D no es imprescindible para que sea retrocompatible con 3DS pero no tiene y bueno otro problema dentro de la retrocompatibilidad y esto afecta tanto la retrocompatibilidad con 3DS como posible retrocompatibilidad con Wii U es que lo que se ha visto es que no se puede utilizar al mismo tiempo como consola portátil como si dijéramos un gamepad de Wii U y en la tele es o en la tele o en la portátil de hecho se ve en el trailer como están jugando la tele hacen zasca y se pone a jugar portátil y la tele se apaga entonces si no puedes estar al mismo tiempo con la tele y la pantallita al menos en lo que se activa los trailers como va a ser retrocompatible con Wii U y con 3DS si necesitan dos pantallas eso es un problema porque dices vale si la retrocompatibilidad podría llegar por descarga o descargables de Wii U o de 3DS pero es que si no y es que si me apuras ni siquiera podrían usar juegos de DS en consola virtual bueno no se que te hagan como en Wii U que te ponen las dos pantallas en el gamepad pero se complica mucho todo ese asunto y Nintendo siempre ha sido su punto fuerte la retrocompatibilidad y ahora de golpe la han tirado toda por la ventana quizá plantean venderte las cosas dos veces haciendo ports habrá que verlo porque si estoy casi segura de que hay muchos juegos de Wii U que van a terminar en Switch igual que hay muchos que están porteando a 3DS que los portearán a Switch y obviamente los modificará porque puedan jugar con solo una pantalla que hay muchos muchos juegos de Wii U que la segunda pantalla la tengo y fan de Adorno si pero cuidado porque Wii U está muy por debajo a nivel técnico ya y entonces veremos a ver no me tengo un lavadito yo a la consola le veo de momento 3 fallos de diseño que como todos conocemos a Nintendo al menos 3 si me pongo seguro que le encuentro alguno más pero al menos 3 que conociendo a Nintendo pues bueno ya vendrán no te preocupéis porque en unos meses vendrán sucesivas rediseños de la consola destinados a solucionar estos fallos que aunque se ven desde el espacio pues parece que Nintendo no los ve o no los quiere ver entonces así luego te cuelan rediseños uno de estos fallos que os lo comentaba antes es la microcruceta esa es que no sé ni para qué se la han puesto veremos a ver cómo se juega con eso el tema de los botones yo creo que va a dar que hablar así que luego puedes coger tu mando normal aparte que veremos a ver lo que cuesta que los procontrollers de Wii U no son baratos pero bueno otro problema que le veo es el tema del se lo comentaba a Ashley que ya me noto un poco como a risa el tema de que cuando tú la tienes así enganchada con los dos manditos y la pantalla en medio Nintendo no ha caído en un pequeño detalle y es que si os fijáis los mandos se meten de arriba abajo bueno ni Nintendo ni nadie parece haber caído en este detalle es decir tú haces así de arriba abajo ¿qué significa eso? que no hay nada que impida que la pantalla se vaya al suelo entonces cualquier golpecito aquí ¡pam! hace que la pantalla el centro núcleo de la consola se vaya al suelo y tú te quedes así con los dos mandos diciendo ¿qué ha pasado aquí? ¿eh? lo suyo hubiera sido aunque parezca una tontería pero lo suyo hubiera sido que los mandos se metieran de abajo hacia arriba para que tú sujetes el aparato entero con las manos ¿eh? bueno a lo mejor estirando así un poco más las manos no debería ser así es que son fallos de diseño de preescola de diseño exactamente exactamente son cosas que dices no me creo que esto Nintendo lo haya hecho así ya vendrán luego rediseños y te dirán ¡ay no! mira ahora tienes un modelo que no se le pueden quitar los mandos bueno y la gracia de que se le pudieran quitar los mandos ¿ahora qué? ah no es que hay que sacrificarlos para que dejen de caerse las consolas al juego y romperse al suelo y romperse que ya lo hemos visto con 3DS ¿no? que le quitaron el 3D y todo pues bueno entonces hay que tener cuidado eh yo a ver ya digo que la consola la veo bien pero son cosas que no lo que estaba comentando antes de que no tenga 3D o que ni siquiera se ve si va a ser pantalla táctil si va a ser retrocompatible son errores que yo no me parecen propios de Nintendo y que da un poco la sensación que alguno de ellos está metido a posta buscando luego hacerte un rediseño que no sería ni mucho menos la primera vez que lo hace Nintendo son los amos en eso sacan DS a los pocos años o meses DS Lite después DSI después DSI XL y no es algo nuevo son muy de rediseño de siempre si bueno el simple tema de la resolución te pueden venir al año así de salir diciendo pues mira tenemos porque la gente se va a quejar la gente cuando llegue lo ponga a la consola y vea que son 720p regalados va a empezar a quejarse que esto no es 2080 de mi infancia pues llegará Nintendo y te dirá bueno pues aquí tienes la new Nintendo Switch que te pone los juegos a 1080 o algo por el estilo y ya te la han vuelto a colar entonces todas esas cosas yo creo que Nintendo no está para tensar la cuerda de ese modo y la gente lo debe tener en cuenta son cositas que yo dije que a mi una de las cosas lo dije en el vídeo de la Wii U a mi lo que me mata en Wii U son muchas de estas pequeñas cosas se juntaron muchas de estas pequeñas cosas muchos de estos pequeños despropósitos lo que yo llamo la Nintendo de la si vale no pues es que el mando este solo funciona para el segundo jugador bah si vale no importa entonces esa Nintendo ya me huele un poquito en el diseño de esta habrá que tener cuidado porque no se puede permitir estas cosas bueno veremos a ver la verdad que están arriesgando bastante a la vez que están yendo a los seguros es algo raro pero si si porque innovadora la consola por mucho que se diga que es innovadora no nada no está yendo totalmente a los seguros para ello el mercado que ha sido siempre más fuerte ha sido portátil han ido a una portátil han dicho vamos a asegurarnos vamos a poner sobremesa y así de paso nos quitamos la Wii U de encima nos cerramos puertas y salimos por la puerta de atrás elegantemente sin que da mal dejamos de hacer consolas de sobremesa sin que nadie nos diga que hemos dejado de hacerlo vamos a ir a los seguros vamos a lanzar la consola con un Zelda y un Mario tranquilito a los seguros sabemos que esto vende esa es otra esta forma de presentarla un vídeo de 3 minutos lleno de gente haciendo el pavo por ahí quiero que me enseñes juegos o sea si me has enseñado tan pocos juegos es porque no los tienes pero vamos a ver con que se lanza la consola y sabemos que el Nintendo ha tenido problemas con este Mario y que probablemente uno de los motivos por los que ha tardado tanto en enseñarla ¿verdad? eso me comentabas tú sí eso Emily Rogers la que he dicho antes que ha filtrado tantas cosas lo dijo que la razón por la que se ha esperado tanto presentar la NX ha sido porque querían enseñarla con el Mario y el Mario tenía problemas de desarrollo y que no podían enseñarlo no podían enseñar al Mario así y veremos a ver ese Mario Kart porque ha sido difícil para algunos distinguir al principio parece ser si era el Mario Kart 8 de Wii U o si era un Mario Kart nuevo tenía dos objetos yo diría que es uno nuevo incluso hay gente por ahí que está diciendo que podría ser una especie de suceso o en versión extendida del 8 veremos a ver si no empiezan con eso a ver si van a sacar un Smash Bros y va a ser el de Wii U con cuatro remiendos podría ser igual que lo que han enseñado de Splatoon que hay una cosa curiosa que hay que para analizarlo y es que si os fijáis en el momento en el que sacan Splatoon en el trailer se ve un equipo de eSports de Nintendo están enfocando quieren enfocarse a los eSports quieren enfocar Splatoon a los eSports y la consola y la consola y eso es interesante es interesante porque para la gente que juega así en plan un hardcore profesional poder entrenar en cualquier sitio con una portátil potente a los mismos juegos que luego van a jugar en las competiciones es un pelotazo es algo muy bueno y además también acerca un poco el tema de los eSports a todo el mundo ya no te hace falta ser un vicheo de cojones puedes hacerlo en cualquier sitio es positivo y Splatoon es una franquicia que les ha salido muy bien en un principio y pega un pelotazo y encaja en ese estilo de juego en esa competitividad del mundo de los eSports así que creo que han sido muy inteligentes al mostrarlo de esa manera que le salga bien o le salga mal ya se verá pero han sido inteligentes al querer enfocarlo así hay otra cosa en el aire que es una de las cosas que se rumoreaban que iba a ser compatible con juegos de Android ¿verdad? o de móviles se decía no se ha dicho absolutamente nada no pero en la lista de desarrolladores que han enseñado que están trabajando en la consola hay algunos desarrolladores de juegos de móvil estadina por ejemplo pero si van a ser juegos aparte y no van a ser los mismos que los de móvil le veremos a ver o sea se podrían sacar podría ser perfectamente yo creo que esta consola es perfectamente compatible con juegos de móvil si la pantalla es táctil que debería serlo no digo que no no es que no han enseñado nada pero si es táctil puede ser perfectamente compatible entonces pero que no han mostrado esas cosas es decir mira también te puedes jugar por ejemplo a Pokémon GO te puedes bajar Pokémon GO aquí y jugar aquí porque no han enseñado eso o sea son cosas que no se puede presentar una consola así yo no sé como Nintendo no aprende un vídeo de 3 minutos en el que prácticamente no enseñas nada y lo poco que enseñas son cosas que ya se habían filtrado de antes o sea es que tienes que enseñar algo explicar por lo menos dar un después una nota de prensa lo que sea con el precio tal cosas pero esto no se puede sacar así es que volvemos otra vez a las mismas bueno yo creo que simplemente es una toma de contacto rápida ya dijeron que probablemente la semana que viene den más información y fíjate ahora mismo está todo el mundo hablando de 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 Switch es que me sale NX porque sinceramente me gusta más el nombre NX Switch no es un mal nombre no es como cuando dijeron Wii o Wii U que sonaba feo Switch suena bien es un nombre bonito el logo me recuerda mucho lo del día pero me gusta creo que es un logo interesante diferente llamativo me da un poco de mal rollo también porque me recuerda las caretas estas de cara triste cara alegre típicas de carnaval y me da muy mal rollo pero por lo menos impacta llama la atención lo ves y se te queda creo que en ese sentido lo están haciendo bien y el nombre pues está bien pero me sale NX porque hemos estado mucho tiempo llamándolo así cosas como son yo ya digo por mi parte lo principal es ahora mismo el precio eso será lo que me marque cuando la pueda comprar ya digo que tengo interés en la consola porque siempre me gusta tener una portátil a mano y bueno a mi por ejemplo ahora me viene Capcom y dice toma el Resident 5 y el Resident 6 o el 4 también estos Mastercam están sacando ahora me los sacan ahí en Switch oye pues poderlo jugar portátil me lo metaba antes con Ashley imaginaos el cooperativo de Resident 5 o D6 con dos dos consolas de estas en local cada jugador con una sería la leche ese tipo de cosas pues bueno ya digo que a mi las portátiles siempre me han venido bien como como apoyo de cada generación o de lo que había entonces yo interés tengo pero hay muchas cuestiones en el aire y veremos a ver si la Nintendo esta de la Shivalen no lo fastidia porque ya digo que temas como lo de la retrocompatibilidad con 3DS aunque sea a base de juegos descargables y con Wii U pues puede ser un problema si no lo meten y tiene bastante pinta de que no lo van a meter es que es lo que me he dicho Nintendo está arriesgando mucho porque está yendo a lo seguro con las cosas que hemos dicho pero a la vez necesita desesperadamente que esto sea un pelotazo porque está regular chilla Wii U ha sido un desastre y 3DS ha ido bien pero tampoco ha sido el pelotazo que fue DS o Wii necesita que esta consola se afiance y tire bien por tanto por eso está yendo a lo seguro y se está arriesgando en hacer algo así esperemos que si se ha sacrificado la retrocompatibilidad con 3DS y Wii U sea en favor de vender la consola muy barata de ahorrar componentes y de que la consola sea barata porque como te vengan diciendo 300 o 400 euros y encima no sea retrocompatible con las otras mal asunto muy mal asunto yo por mi parte no estaría muy contento luego está el tema para los propios desarrolladores yo creo que es positivo porque hay muchas empresas que antes sacaban versión de juego para las consolas de sobremesa y versión del juego recortada diferente ¿qué pasa con los macros? para las consolas portátiles el ejemplo más claro es Sega que siempre se saca un Sony te saca el Sony Agapites para sobremesa y la versión de Sony Agapites para portátiles que es un juego radicalmente distinto pero con el mismo nombre y la misma ambientación bueno pues ahora se lo ahorran ahora pueden sacar el mismo juego porque es una consola prácticamente de la misma potencia y lo que es mejor lo pueden portear a Play 4 igual así lo que son los desarrollos van a ser mucho más rentables y eso va a ayudar a que más desarrolladores se animen a sacar juegos para esta consola hay que tener cuidado con ese tema de la potencia porque todos sabemos que cuando una compañía hace un juego y por ejemplo llega ahora viene Sumo y dice venga pues vamos a hacer uno al Star Racing 3 y lo vamos a sacar en Nintendo Switch esta en One en Play 4 y en PC toda compañía cuando hace algo de eso el techo lo marca el sistema menos potente y si el techo lo va a marcar la Switch esta pues yo creo que todo lo que esté todos los demás usuarios y los demás sistemas que estamos por encima no nos va a hacer ninguna gracia es que depende también de cómo se ha jugado entonces es posible que los desarrolladores digan en vez de tener que hacer una versión downgradeada para este sistema no la hago prefiero sacarlo en los otros entonces hay que tener cuidado con eso también con la potencia y a ver si Nintendo da especificaciones técnicas que Nintendo no las da ya nunca pero a ver si nos enteramos bien de cómo es porque todos esos factores parece que no pero luego son importantes luego ¡ay! ¿por qué este juego no sale en esta consola? es que los juegos no se hacen dándole un botón así y aparecen mágicamente ¿eh? tienen unos costes y un desarrollo y a veces no se hacen pues porque no compensan por motivos como estos como cuestiones técnicas o cosas por el estilo pero para juegos que no son un puntero como por ejemplo Vita Vita tiene una vida que juegos triple A ha tenido muy poco pero juegos indie ha tenido muchísimo y es una maravilla de consola para jugar juegos indie yo creo que esta puede puede nutrirse de lo mismo tendrá su juego triple A más o menos ya veremos eso con lo que pasa pero estoy segura de que tanto como ha pasado en Wii U en Wii U también ha tenido un catálogo indie exclusivo bastante bueno porque Nintendo ha potenciado mucho a los desarrolladores independientes si haces lo mismo va a ser fácil si tiene esta potencia que hemos dicho va a ser fácil portear o tener juegos independientes de los típicos que sale el pelotazo del momento independiente como cuando salió Undertale que si el Stardew Valley y ese tipo de juegos que no son gráficamente potentes que no piden mucho pero que gustan a la gente y que es bueno jugar los portátiles pues van a salir en su PC va a salir Play 4 y probablemente también salgan en Switch no como el 3DS que ha tenido mucho pero ha costado más porque hay que hacer versiones adaptadas hay una cosa importante y es que más vale que ahora sí que Nintendo tire al váter su idea de no sacar juegos viejos no, si ya en el trailer sabía el Skyrim por eso eso es muy importante es muy importante porque aprovechando que la consola no es tan potente como Play 4 y One reeditar juegos que no estaban anteriormente en consolas de Nintendo aquí y con el añadido de ser portátiles puede ser algo muy bueno es lo que estaba diciendo antes de Resident 5 y el 6 en consolas de Nintendo esos juegos no salieron si los sacas y les pones cosas nuevas o aprovechas que sean portátiles pues ya tienes algo más amplías el catálogo no se trata de hacer un catálogo a base de refritos como dicen algunos no, no sino ampliar el catálogo además de juegos nuevos tener también conversiones de juegos menos potentes o de hace unos años o que aún hay mucha gente interesada en jugarlo mira, el propio Skyrim es un juego que siempre me ha llamado la atención y que lo podría haber jugado porque tengo 360 y lo podría haber jugado incluso la versión de Play 3 de hecho tengo por ahí un disco promo de la versión de Play 3 pero no me pongo a jugarlo por pereza porque es un juego muy largo que requiere muchas horas y aunque me llama la atención creo que me va a gustar solo por no ponerme delante de una consola de sobremesa 300 horas que es lo que te pide ese juego no, porque sé que no lo voy a hacer voy a jugar una hora dos horas, tres horas y ya está porque soy una persona que no soy capaz de pasarme juegos muy largos en sobremesa porque me aburre ponerme en sobremesa tanto tiempo abrir las puertas a eso pero en portadillas sí pensar que abrir las puertas a eso abrir las puertas a conversiones de Play 3 360 Wii U y Vita en no cerrarse a juegos viejos por ejemplo el Fantasy Star Online 2 podría salir aquí y verse mejor incluso que en Vita y aprovechar a traerlo al resto del mundo cosas así o sea que no se cierren a eso porque hay muchas opciones y muchas posibilidades imaginaos vuestro juego favorito de Play 3 o de 360 o de Wii U pudiéndolo jugar portátil o sea que no se cierren a eso porque es importante y esperemos que este Skyrim sea solo el primero de muchos ya digo que porque saquen eso no tienen por qué descuidar los juegos nuevos que no se vuelvan alguien loco diciendo es que entonces me sacan solo refritos no no hay hueco para todo conociendo Nintendo siempre van a terminar sacando su juego es que con estas reediciones las compañías ganan dinero dinero que luego pueden invertir en proyectos propios y mayores y también amplias el catálogo de la consola la haces más atractiva para el público vende más todo eso es algo que beneficia las remasterizaciones y reediciones estas por mucho que se queje la gente de ellas son buenas y son beneficiosas y no te quitan no te quitan de que saquen juegos nuevos al contrario ayudan a las compañías a tener dinero para hacer juegos nuevos que el que sea portátil son todos mentales por cierto a ver si siguen los Sega 3D Classics aunque sea sin 3D en esta consola no creo port de juegos si puede ser a lo mejor ahora les da por portear juegos exactos bueno M2 tiene que seguir ahí bueno y con la potencia que tienen ahí si que te pueden ya emular la System 32 y placas como Dios manda lo que quieran yo creo que ahí se puede emular una Play Store o una Wii así que por eso habrá que ver también que consola virtual ofrece si es que tiene consola virtual porque eso es una cosa que no habíamos estado pensando el otro día lo hablamos pero no sé si lo llegamos a hablar en un vídeo y es que ¿a qué viene el repentino movimiento de Nintendo de sacar la NES Mini es porque simplemente quiere abrirse otra vía de mercado aprovechar ese nicho de mercado de las consolas en un chip y conectarle a la tele para la gente nostálgica que simplemente quiere tener la consola jugar y punto o es su alternativa la consola virtual si fuera su alternativa a la consola virtual le habrían puesto juegos descargables o sea opción de ampliar el catálogo a base de juegos descargables tú hubieras comprado la NES Mini y habrías tenido la consola virtual de NES ahí lo hubieras conectado a internet mira ya me he jugado al Mega Man 2 pues ahora voy a jugar al Mega Man 3 y te bajas compras el Mega Man 3 y te lo bajas que es como debería haber sido la NES Mini que ya lo hemos dicho aquí varias veces es como deberían haber hecho la NES Mini que la NES Mini fuera como la consola virtual pero en físico bueno en físico con juegos descargables pero en una consola única no como la han hecho de limitar el catálogo solo a X número de juegos a lo menos que crees dentro de X años a cada NES Mini 2 que es la misma pero con otros juegos podría ser es lo que se suele hacer en este mercado en el mercado de las consolas en un chip te sacan la que sea y dentro de X años te sacan otra versión nueva que es la misma a lo mejor le cambian cuatro cosas del diseño pero te traen juegos distintos bueno ¿algo más que nos quede? es que en general no sé yo con esa consola por un lado me pongo a pensar fríamente y tiene muchas cosas buenas que me interesan pero no me hipea no me emociona como me ha pasado como me ha pasado con 3DS por el problema no es que nos quipee en mi caso no es que nos quipee sino el problema es que sé como es Nintendo en los últimos años porque soy usuario de Wii U y de 3DS más específicamente de Wii U lo digo por cosas que hemos vivido en los últimos años que son auténticos despropósitos y yo lo siento pero de esta Nintendo de los últimos años de la Wii U yo no me fío un pelo no han hecho absolutamente nada para ganarse esa confianza ya decimos en el vídeo de la Wii U explicamos todos esos pequeños despropósitos esas cosas como el simple hecho de que te pongas en la caja que un juego es compatible con un mando y sea mentira cosas así no son propias de Nintendo o prometer que van a sacar X cosas y no sacarlo nunca cosas así no son propias de Nintendo entonces debemos saber con qué Nintendo nos encontramos si nos encontramos con una Nintendo como Dios manda o con la de Wii U por eso yo digo que de momento más que no hype desconfianza no yo desconfianza no yo es simplemente que la he visto y ah vale sabe como no está mal está bien tiene posibilidades pero si no te pones a pensar y dices oye pues con esto podrían hacer esto con eso está bien y tal tiene muchas posibilidades pero si no la aprovechan pero exactamente a primeras no la ves y dices hostia que flipada quiero esto si la aprovechan bien puede ser la hostia puede ser la portátil definitiva pero si no la aprovechan bien daremos a D ahora mismo Nintendo tiene la pelota en sus campos se está arriesgando mucho tiene mucho que perder y mucho que ganar y más vale que lo hagan bien eso sí ahora se van a enfrentar ellos en solitario a los móviles y los tablets es ahora cuando tendrán que decidir si las consolas portátiles siguen adelante o si no porque si Nintendo pincha con esta consola no volvemos a ver una consola portátil jamás esperemos que lo haga suficientemente bien como para que se mantenga hay que tener cuidado porque la NX esta la Switch podría ser la última consola portátil de la historia y la última consola de Nintendo de la historia como no salga bien y eso son palabras mayores ah y ahora que lo hablamos otra posibilidad que tiene que al menos yo se la veo y creo que es interesante es el tema de la realidad virtual me explico realidad virtual ahora está muy de moda hicimos un vídeo el otro día hablando sobre temas y tal y tú ves en la consola esta y se te ocurre pensar en la realidad virtual pero es que piensas a ver es que esta consola puede ser perfectamente compatible ¿por qué? porque vale no tiene su propio casco no se le ve que sea muy potente y tal pero es que es una pantalla que se le quitan los mandos y es que Nintendo ahora comercializa un casco vacío de plástico como el Samsung Gear que simplemente tú cojas la pantallita de la Switch se lo metas a tu casquito de Nintendo VR lo que sea te lo pone que tenga sus sensores de movimiento si es que no tiene sensores de movimiento propia consola que sería como un Virtual Boy si te pones a jugar con el mando coge y tienes los manditos los unidos o sin unir tienes los manditos tienes los manditos tienes tu casquito y tienes realidad virtual de Nintendo y súper fácil para ello porque es cacho plástico sería la única forma de hacerlo porque recordemos que la realidad virtual requiere bastante potencia aparte si encima es una consola menos potente que One no podrías a nivel técnico pero este sistema es el que utiliza los móviles y no requiere potencia extra el problema es que es una realidad virtual cutre como los móviles es una realidad virtual cutre lo que estás haciendo es ponerte la pantalla de la consola en la cara tener eso en cuenta pero es una opción es una realidad virtual ultra barata o sea que te va a costar un casco de plástico para sujetar el chisme que te ponga Nintendo porque ellos son así ellos luego te cobran igual que te cobraban una raqueta de plástico vacío blanco de la Wii U te lo cobraban a 30 pago de hecho si Nintendo hace eso si Nintendo hace eso y saca ese casco que lo llamen Virtual Boy igual que llamaron Zapper a la pistola de la Wii que era un cacho de plástico Wii Zapper pues esto que lo llamen Virtual Boy sería genial no creo que sean tan hijos de puta yo lo haría tú es un cacho de plástico pero oye lo llamas Virtual Boy no sé ojalá pero no creo bueno a lo mejor si algo guiño eso sí puede ser mire y así puede meter consola virtual de Virtual Boy o algo así por fin podrían meter consola virtual de Virtual Boy podrían pero ya la podrían haber metido en 3DS y no lo hicieron porque Virtual Boy lo que tenía no era realidad virtual Virtual Boy lo que tenía era 3D eso ya lo hemos comentado era un casco pero era 3D no era realidad virtual entonces ahí en 3DS ese se podría haber aprovechado pero pasaron donde se ha aprovechado la oportunidad sí bueno ¿algo más? de momento no si es que se ha enseñado hace nada estamos hablando no sé cuánto tiempo ya vamos hablando de un vídeo de 3 minutos a lo mejor una semana venimos se ha salido más información y tenemos que hacer otro vídeo contando 10.000 cosas más que ahora mismo pues son incógnitas o están en el aire a lo mejor venimos depres o venimos ultra hipeados porque ya digo esas cosas que están en el aire hayan ido para un lado o para otro así que yo creo que tampoco ahora mismo podemos contar mucho más pues es tirar el chicle cautela yo desde mi punto de vista cautela positiva porque bueno sale en marzo bien hay tiempo bueno si sale en marzo bien de momento no veo nada que diga que despropósito que horror sino es correcta sí pero es eso es correcta no veo nada que diga la leche sí así que pues nada no hay mucho más que contar no pues no pues bueno este vídeo especial ahí ha sido algo fuera de lo común pero ya digo ya volveremos a nuestros vídeos habituales sí algo que tengamos que comentar aprovechando lo he subido antes pero os lo recuerdo este martes el día 1 de noviembre os espero en Madrid Game Experience ¿vale? venís a verme nos saludamos y esas cosas voy a hablar de Sony no de la Nintendo de Sony por cierto el vídeo el vídeo de Saturn ya está hecho subiremos próximamente y hagarnos Saturn la encuesta hay que decirlo que en el vídeo anterior lo subimos después de haber terminado la encuesta y entonces alguno dirá oye si la encuesta ya ha terminado porque en el vídeo decís que todavía no estaba terminada la encuesta por eso pero ahora ya sí terminó a no Saturn y ya está el vídeo hecho vamos a ir poniendo ya la encuesta siguiente ¿verdad? cuando suba el lunes cuando lo suba cuando subas y el vídeo de Saturn pondremos la siguiente encuesta que ya lo hemos dicho pondremos los tres sistemas que sobrevivieron que nos eligieron en el anterior que fueron Mega C de Super Nintendo y Gamecube y en sustitución de Saturn pues meteremos a Playstation que fue su gran rival ¿algo más pendiente? sí una guía de flap afirpante que tengo yo ahora mismo y es que lo poquito que se ha visto de Mario no sé por qué yo tengo la impresión de que es un Mario Sonic me vas a poner de loca pero pararse a pensarlo sí solo se ha visto a Mario pero se ven anillos dorados enormes se ve algo que parece un muelle se ve un nivel que me recuerda poderosamente a Zamba de Amigo que sí que probablemente se me esté yendo a mí la pinza y no tenga absolutamente nada que ver descansa pero y si él tantas veces ha hablado y esperado plataforma de Sonic y Mario si estoy mala yo me he cogido bueno ya está tranquila eso y si lo es yo me lavo las manos es una idea así fantástica no creo que encima la gente se ha hippieado mucho porque sea un Mario 3D como el Mario 64 de su infancia y entonces se volvería loco si le metieran a Sonic me encantaría que fuese un Mario 64 y un Mario Sony como el Mario 64 y te cuento bueno venga ya está me estás desvariando no estoy desvariando son ideas de futuro que algo más que nos quede rare bueno que se le va la olla pues eso que nos vemos en en siguientes vídeos y ya iremos contando más hablando de esta cosa no os preocupéis porque ya hablaremos más de ella tarde o temprano pues venga ahí acaba el hype inicial y nos vemos en el siguiente vídeo bueno lo que podáis llamar hype inicial el impacto inicial sí que ha habido impacto impacto sí opinión inicial primeras impresiones eso queda más profesional bueno ya está hasta luego hasta luego no 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 no